Vuela Marroña Quelle est ce que vous êtes dans la maison? Quelle est ce que vous avez? Tu as rencontré un petit peu comme ça. Je n'ai jamais vu qu'il ne m'a quitté un peu comme ça. Quelle est ce que vous avez donné? Tu parles? Tu parles faites comme ça. ¿Cómo aplicar esta la receta? Ahora te voy a poner un poco el soporte desde que uno me paga. Si te pide que uno no no puede usar con el soporte. ¿Qué le vas a? ¡Tienes para una foto! Ya, ¿Cómo te美alo esto? Es solo un poco de lo que te dicen. ¿Qué? Ya me potez, te pide que no tienes que tener un soporte. Y si te pide que no se olvide que te pide que te pide. ¡Me jabe! ¡Gracias! Naidas, mira que te pides, ¿lo vas a producir. ¿Qué es el soporte? ¡Suscríbete al canal!